No sé si se acuerdan, pero hace un par de meses, más o menos, vinieron unos aeronazos muy fuertes aquí en la Ciudad de México. ¿Se acuerda usted, señorita? ¿Sí se acuerdan? Bien, muy bien, qué bueno. Gente informada, vinieron estos pinches aeronazos. Viene el aeronazo, y no sé si alguien comparta conmigo esto, usted caballero, por ejemplo, tiene cara de que comparte esto conmigo. Viene el aeronazo, empieza como a hacer frío, ¿verdad? Como en la ciudad. Y a mí, naturalmente, señor, se me contrae el escroto. ¿Sí o no? ¿Sí o no, señor? Se contrae el escroto, como de esta manera, ¿verdad? Agarra como el escroto, como el frío y... Y el cuerpo humano, ¿verdad?, que es muy sabio, el cuerpo humano, lanza una señal, se contrae el escroto, manda la señal, ¿verdad? Llega al cerebro, se contrae, manda, y uno se pone nostálgico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Diga usted, diga. Gracias. 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 Gracias.